Cuando viene poca gente, que además hoy ha incidido la mala suerte del partido de la leche y que parece ser que puede ser el motivo, pero bueno, yo para que no te desanimes, Juan Carlos, pues te comento que, como has visto, ha venido la fotógrafa, lo sacaré de hecho verde y yo también sacaré una parte de unos pequeños vídeos e imágenes que luego publicaremos en las redes sociales de las bibliotecas, de manera que la gente se pueda enterar de de ese libro está en la calle, ¿vale? O sea que, de todos modos, bueno, y en familia, pues en familia lo tenemos. Sí, yo siempre agradezco a la red de cultura, a la biblioteca, pues la generosidad de hacer estas cosas. Voy a cerrar la puerta, si os parece, y damos camión. Adelante. Adelante. Bueno, pues, a rato de un gusto ir, a mí es que le proche a ti, muy buenas tardes, y muchísimas gracias por venir a la presentación del segundo libro de la trilogía que gira en torno a las aventuras y desventuras de Aitor Plegezuelos. Me llamo José Meloqui, soy compañero del partido y amigo de Juan Carlos, y también mi ratos escritor, y al que le doy las gracias por haberme invitado a la presentación de su nueva criatura, Burdin Sari, en honor de un Berrosi, de un Berrosi, de un Berrosi, acá tú. Juan Carlos Álvarez, nacido en Bilbao un 19 de mayo de 1982 y de Ochoatarra del barrio de Aldapa, es, además de escritor, politólogo y autor de numerosos e interesantes artículos sobre la actualidad política, algunos de los cuales he tenido el privilegio de firmar junto a él. Bueno, nuestra relación de amistad surge al calor de las nuevas tecnologías, unas nuevas tecnologías que a las que paradójicamente unas veces nos acerca a los más lejanos y nos aleja a los más cercanos, ¿no? Y eso ocurre en todos los sitios, incluido en nuestro pequeño país, aunque sea pequeño, a veces parece que vista un montón, un mundo entre nosotros. En ese sentido, Juan Carlos siempre se mostró interesado en el día a día político de Navarra, quizás eso fue lo que nos más nos pudo unir, y del complejo ecosistema que allí existe, naciendo una relación de respeto y admiración mutua que me ha llevado hoy aquí a comprender a Juan Carlos. En ese sentido, como digo, cuando Juan Carlos me pidió que le presentara este libro, pues bueno, yo no lo dudé, un segundo, bueno, primero la agenda familiar, porque hay que conciliar y me vas a apañar con mi hija pequeñica, pues bueno, pues le dije que sí, de mi amor, porque además de compañeros, somos compañeros en las letras, como he dicho, y sé lo importante que es verte respaldado, verte acompañado por tu gente cuando presentas a una criatura, a un libro, que para un escritor es como su propio hijo, ¿no? Y desde luego, así lo consideramos. Escribir es una tarea hercúlea, y lo sé muy bien, pero escribir bien y que la trama te enganche, devorando las hojas, ahí es aún más difícil. Si Juan Carlos ya lo hemos sido yo en la primera parte de esta trilogía, que es de atentado, la conjura que quedó, lo vuelves a conseguir otra vez con esta segunda parte. Una conjura en la que de cierta manera me siento, bueno, pues parte, puesto que tuvo la gentileza de meterme con un personaje, hacer un pequeño cameo, y, bueno, pues ese estilo tuyo tiene ese de converger personajes reales con una ficción, ¿no? En esta segunda parte, y no quiero haceros ningún spoiler, haremos un recorrido por nuestra vecina Cantabria, bajo la mirada de un hombre comprometido por su país. Un recorrido con bien de sorpresas y un final, que tirando también de momentos cinematográficos que tanto le gustan a Juan Carlos, pues yo me sentí leyéndolo como cuando al final veías El imperio contraataca y decías, yo quiero volver ya a la tercera, porque no me puedes dejar así. Así que, como he dicho, no quiero desvelar la trama ni haceros ningún spoiler, pero este es un libro que está escrito por alguien que ama su país, culto y con un gran sentido cinematográfico. Y es, y es que a la hora de escribir, es inevitable que una parte de nosotros, de nuestra arma, de nuestra manera de ver el mundo, quede reflejada en aquello que escribimos. Y sin más añadidos, porque el protagonista veis, Juan Carlos, os dejo con él nuevamente, y muchas gracias por concederme el honor de ser tutelante hoy. El protagonista, Aitor Pleguezuelos, que es un mix entre un amigo que es Aitor Echandía, que es un profesor de Narcaute de Derecho, y Alberto Pleguezuelos, que es un amigo que es de los youtubers, nace de la vocación de contar unas historias a través de él. Y en el primero, en parte están en la barra, sobre todo a través de Yeldo, en Guipúzcoa, el padre y el protagonista son de Zumaya, y en la segunda parte, en la primera parte les llevo, al protagonista, le llevo a un sitio, le saco de escena, pero con la vocación, cuando la termine de escribir, de volverle a traer. Ya tenía el plan de regreso, lo tenía ya más o menos pensado, que es el comienzo, que es curioso porque me han dicho que el comienzo es un poco peliculero. Cuando se lo fui a ofrecer a la Editorial Chastora, me dijeron, oye, el comienzo es un poco de película, no sé si querían decir algo positivo o no, eso nunca me lo dijeron, pero al final, que no, que como, pues no veían muy bien esto de publicarme el libro. Así que seguí tirando con él. Está en Encantandria, le quería contar unas historias relativas a autogobierno, el peligro que hay contra el autogobierno actualmente. Ya en este, aparece Vox, por ahí, de fondo. Aquí también aparece. Está ahí vinculado con, bueno, en el caso de Encantandria, ahí queda la circunstancia, por causa de personas desde hace algo más de 10 años que los co-Cantandria, un poquito. Ciudadanos cuando aterrizan en Encantandria, lo primero que dice es que hay que eliminar la Comunidad de Encantandria. Y Vox, evidentemente, nomina. Un pequeño margen para hablar de mi libro, de Navarra porque no es un Estado, es un ensayo político, en el cual hago un recorrido de los últimos 200 años de la historia de Navarra, tratando de explicar la pregunta, la pregunta que viene como título. Una pregunta en la cual, a principio del siglo XIX, en 1800, Navarra tiene todos los elementos que componen a un Estado, igual que Araba, Yibuzcoa y Yibizcaya, y cuál es su evolución en la cual es hoy una comunidad foral dentro de un Estado, dentro del Estado español. Entonces, viene también a responder determinadas preguntas o determinadas cuestiones que hoy se ponen, sobre todo en Solfa, sobre todo la raíz vasca de Navarra que se ha puesto en Solfa en los últimos 40 años, llegando incluso a cuajar en buena parte de la sociedad Navarra esa anomalía histórica que yo creo que así la considero. Es un ensayo político en el cual, un serio histórico, perdón, en el cual yo me baso y me guillo mucho en citas históricas, lo que le da el sustento al libro. A mí, al final, este libro me da un relato, al final, de tantas citas, de tantas leyes aprobadas, de tantos artículos, de tantas cuestiones que vienen reflejadas, y a mí me da un relato, que sé que bien, otras personas probablemente le darán otro relato, pero a mí me da este. Cuando veo, por ejemplo, en el año 31, cuando se está en plena horágine por la autonomía, por el Estatuto Vasco Navarro, cuando ves firmando en Navarra e incluso yendo juntos a elecciones, al PNV con toda la derecha española, carlistas, etc., en Navarra, que van juntos, que sale como diputado José Antonio Avila, que sale por Navarra, y van juntos. Y claro, te llama muchísimo la atención que dos años después prácticamente están a tiros. Sin embargo, antes sí van juntos. Entonces, estas cuestiones que van pasando, y como decía antes un poco la raíz básica de Navarra, como ahora se pone en solfa y sin embargo en aquellas ocasiones hasta la transición, incluso. No era ningún tipo de... era algo absolutamente normal. Pues bueno, es un poco lo que... el hilo conductor. Te agradezco que me hayas dejado este pequeño impas para poder hablar un poco de Navarra, aunque no soy un estado. Lleva ya dos años editado. Lo sacamos en 2017, puede ser? 2018. 2018, sí. Bueno, ya dos años. Como sea la circunstancia, si tú no tuviste la fuente de poder pública, la carrera a través de Minchoa. Mientras tú estabas... porque el libro ya terminado, yo estaba terminando de escribir... atentado a Conjura de Igueldo. Correcto. En febrero. Este es de Arif, creo. Sí, en Arif, en Arif. Publica en Arif, sí. Pero como esto se hace a través de una editorial digital, que es www.buru.com, como este, y como probablemente será de fuera parte, pues yo me adelanté y me publiqué el... pues el 14 de febrero y el día de San Valentín. Gracias. 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 Gracias.